Oiga, es momento de ponerse las pilas, momento de ponerse en acción y mire, campanita de energía afuera y a ponerse las pilas. Pero también tenemos que decretar, el decreto está aquí abajo para que lo anote o lo siga conmigo. El decreto dice jamás finjo lo que no soy porque al hacerlo me quito la esencia de armonía que es única, armoniosa y es solo mía. Me amo, siempre dígase que se quiere, que se ama porque esa esencia únicamente es de usted y esa esencia amorosa usted la va a transmitir a los demás. Así que quiérase mucho para que pueda querer a los demás. Así que amándonos y con mucho amor iniciamos los horóscopos para ti que eres del signo de Aries. Mire, déjeme mover aquí, Tommy, estaba viendo todas las cartas hoy. Fíjese bien, para mi querido amigo o amiga de Aries, has tenido muy poca suerte en cuestión de dinero. Aries últimamente no ha rendido como tú quieres, también el trabajo es escaso y para las personas que tienen negocio propio no ha ido como has querido. Es momento de quitar esa energía negativa, llenarte de armonía y ponerte las pilas. Por favor, ya no te enojes ni reniegues por renegar. El día de hoy para ti el color rojo, el número 28 y los ángeles te dan alegría y renacimiento. Tú eres Tauro, te va a interesar esto, fíjate. Con tu pareja, para los que tienen pareja va a haber mucha pasión, mucho entusiasmo. Los que no tienen pareja pero tienen persona especial puede llegar a darse una relación ya muy pronto. Y para los que están esperando el amor también puede llegar. Aquí lo importante, mi querido Tauro, es que niveles ese nivel vaya a la redundancia de energía y que no seas tan arrebatado o tan arrebatada en tu carácter para que esa persona se quede y puedas fluir. El color para ti rosa, el número 21 y los ángeles hoy te regalan ternura y protección angélica. Para los amigos y amigas de Géminis, dices, eres muy firme y muy constante en lo que haces. También eres muy recto y sigues siempre las normativas. Pero aquí es importante que por un ratito rompas las reglas. No vas a hacer nada malo, pero también se vale que a veces te vayas por el camino un poquito más corto. El color para ti hoy va a ser el color melón, el número va a ser el 17 y los ángeles te dan expansión y alegría. Para ti que eres del signo de cáncer, cáncer es muy importante que ya no sufras por hacerlo. A veces te pones mal por personas que tienen un problema y ni siquiera es tuyo. Así que por favor, mira, respira. Suelta lo que no es tuyo y echarle muchas ganas. El color para nuestros amigos de cáncer hoy va a ser el violeta, el número va a ser el 11 y los ángeles te dan calma y paz interior. Como te quiero Leo, es tu momento y dice, vas a platicar con alguien que quieres y vas a andar muy sociable. ¿Por qué? Porque quieres poner un negocio o reactivar lo que ya tienes. Es importante que pongas mucha atención para que ese dinero o lo que inviertas no se pierda o no se tarde tanto en recuperar. El color hoy para ti va a ser el color verde esmeralda, el número va a ser el 16 y los ángeles te dan el día de hoy plenitud y abundancia. Para nuestros amigos de Virgo, Virgo, ponte las pilas y ponte en acción. Yo sé que alguien en el trabajo no te cae bien, pero no tienes por qué hacerlo tan notorio. Que quede el mal, mejor tú haz tus cosas con paz, con tranquilidad y no pierdas esa amabilidad que siempre, mi querido Virgo, te caracteriza. El color para ti va a ser el rosa, el número va a ser el 22 y hoy, hoy los ángeles te dan deleite y placer. Para nuestros amigos del signo de Libra, ponte las pilas y ponte en acción. Alguien habló mal de ti y fue ingrato porque en su tiempo tú le ayudaste y ahora, ahora se lo olvidó. No te apures, todo cae por su propio peso. Acuérdate lo que decía mi abuelita Adelita, tú mira, no dejes, deja todo en manos de Dios que muy pronto esa persona va a tener que decir que él o ella estaban mal y tú estabas en lo correcto. El color para ti hoy va a ser el color beige, el número va a ser el 16 y los ángeles te dan humor y juego. Para ti que eres escorpión, escorpión, ya no te desesperes que porque quieres que llegue esa persona vuelva ese amor que se había alejado. ¿Qué crees? Si va a regresar, oye, pero ahora en esta vez, por favor, piensa mejor las cosas y no actúes siempre a la defensiva. El color para ti va a ser el color, pues naranja, el número va a ser el 18 y los ángeles hoy te regalan bienestar y alegría interior. Si eres agitario, ponte las pilas porque vas a tener una muy buena noticia en el trabajo. Si eres de los que no tenía una planta o una seguridad porque no tenía seguro o alguna prestación, esta semana firmas contratos o firmas esas prestaciones y te va a dar mucha alegría y sobre todo mucha paz y tranquilidad. Los que tienen ya una relación de pareja la van a fortificar y se van a sentir en más armonía y en más amor. El color para ti hoy va a ser el blanco perla, el número va a ser el 16 y los ángeles te dan deleite y placer. Oye, Capricornio, es momento de empezar a cosechar lo que has sembrado. A lo mejor no es tanto porque los últimos meses anduviste muy distraído, distraída y de mal humor, pero lo importante es que empieces de nuevo esa siembra para que la próxima cosecha sea muy, pero muy buena. Los que están viviendo en una casa que rentan o que les prestan, es muy probable que haya un cambio, pero para mejorar. El color para ti negro, el número 19 y los ángeles te dan paciencia y constancia. Para ti que eres del signo de acuario, firme y con cumplimiento las propuestas o lo que te han dicho personas en tu trabajo, se va a cumplir con éxito. Por favor, da las gracias cuando todo esto surja y que tengas ya la victoria. El día de hoy para ti el color gris, el número 66 y los ángeles hoy te dan fe y gratitud. Y terminamos con Pisces, Pisces, una invitación a una boda y también, ¿sabes qué? Que puede alguien del pasado que se vaya a casar o unir con alguien y te va a dar mucho coraje. Que no te dé coraje, no está contigo por algo y cada quien debe de seguir su camino. También viene una consulta médica que te puede dar nervios, pero luego va a estar feliz porque todo va a estar en orden. En el día de hoy para ti el color va a ser el rosa, el número va a ser el 23 y los ángeles te dan alegría y renacimiento. Echarle muchas ganas, oiga, no se duerma y fíjese muy bien que le dejo mucha energía positiva de aquí de mi corazón a su corazón.